Porque se acabó el paro del registro civil, afortunadamente en horas de esta tarde una última asamblea por parte de los funcionarios se recibieron las votaciones de las 14 regiones que faltaban porque allí había votado la región metropolitana de manera favorable a terminar esta paralización. Lo que falta por saber es cuándo empieza a funcionar de manera normal nuevamente el registro civil. Se dice que podría ser el día lunes, no está claro si es que mañana pueden funcionar algunas de las oficinas porque falta mucho soporte para poder hacer los trámites que están restando producto de este mes de movilización. Fíjate que una de las ideas que ha surgido desde el interior del gobierno y que al parecer ha tenido buena acogida por parte de los funcionarios es atender los sábados durante un tiempo al menos para poder poner al día a la gente con su papeleo, con sus trámites, con sus cédulas de identidad que es básicamente el problema más importante que están sufriendo hoy día los usuarios. Se decía que mañana a partir de las 11 de la mañana en Catedral y en el Estadio Víctor Jara Ex-Estadio Chile también se iban a estar... Se mantiene eso. Claro, eso y reducido única y exclusivamente a la entrega de cédulas de identidad y pasaportes fundamentalmente. Exactamente. Y el acuerdo se firmó hoy en el Ministerio de Justicia y esto dijeron los principales involucrados. En este momento todas las regiones están aceptando la propuesta y estamos deponiendo el paro. Estamos contentos. Terminamos al final un paro que fue doloroso para todos. Para los funcionarios también lo fue. Lamentablemente voy a tener que pasar esta noche aquí para poder sacar el carnet y ir al banco para poder retirar la plata. Si no veo plata desde el primero de agosto. O sea, hay gente que ha sido pero súper perjudicada y encuentro que aquí no hacen nada. Yo comentar que hoy tuvimos más de 1.300 atenciones y adicionalmente otorgamos 535 números para mañana.